Música ¿Esto? Sí, mirad que ayudante más bueno tengo hoy, madre mía, donde quieras, ahí, la puedes poner, cierra el cajón que te puedes hacer daño cariño, muy bien. La cosa es que un día cuando está en el columbicho salió como Sonic, de ahí, ¡pum! Un día, como Sonic, ha preparado el esto, pero este pan no corta, ese pan, perdón, ese cuchillo. No, ese no corta. No, ese no corta. Es que el cuchillo es una cuchillo. Sí, cariño, muy bien. Buenos días, con alegría chicos, ese no mi amor, deja este cuchillo ahí. ¿Cuál? Mira que, ni me he preparado que el pijama lo tuviese bien, este. Ah, este. Quédate el panador. ¿Esto está ahí? El panador, ¿cuál panador? Ah, el pan. No, este. Este es el que tiene, ¿ves? Esto es, tengo cuidado que corta muchísimo, ¿eh? Sí, ya sé. Muchísimo. Suelta, cariño. Por ahí es lo que me corta yo. Claro. Total de William, que mi amor. Te digo dónde quedo. Mira, chata. Ahí. Aquí. Quita la manita. No, 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 no. ¿Cuántas tostadas quieres? Una. Cuántas tostadas. Total. Que William hoy tiene el día de ayudar a sus papás en el trabajo, ¿verdad? Y por eso no ha ido al colegio Pero chiquillo, ¿dónde vas? Pero hay cosas que tú no puedes ayudar, cariño ¿Vale? Entonces, una de las cosas Entre tantas cosas ¿Qué es? Es lo que trabajamos Papi y mami Trabajamos Grabar, hacer videos Exacto Entonces, como parte Es grabaros ¿Verdad? Pero chiquillo, ¿hay que meterla en el tostador? Ah, sí Pero ya está muy dura, ¿no? Vete a la hora de las manitas, cariño Que le puedes arrancar todo el... Mira, te has quitado un montón de jamón aquí Venga Así que no, chicos Ese es El plan Sí, pero que no es para que me tenga miedo a la mano Sí, venga Agávatelas, mi amor Ay, Dios mío Te amo Te amo tanto ¿Me explicas? ¿Me explicas cómo te puedo amar tanto? ¿Dónde está el pan? La tostadora Ah Ay, Dios mío Qué bien huele Mi cabecita De ese presencia Digo que le voy a coger Es su olor de pelo Y lo voy a meter en un tarrito Para yo olerlo todo el rato Porque me encanta Déjala aquí Porque papi cuando se levante Ah, va a comer Seguro Va a querer Toma Hoy vamos a comer Yo llevo ya una hora levantada Y no me he tomado todavía el café Porque tenía que hacer cosas En el ordenador Urgentes Sí, yo también Yo llevo una Ocho Así que me he sentado en el ordenador Y te voy a irme a tomar el café Yo llevo como Tú llevas también más o menos Desde hace una hora despierto Sí Porque te escuché y me desperté ya Bueno, yo escuché a la tata A la tata A despertarse A la tata irse ¿A dónde? Al colegio Porque la tata sí tiene colegio Es para los niños ¿Eh? ¿Te quito la corteza o no? No Claro, te lo dije el otro día Te dije No, pero es que blando Te dije La corteza está riquísima Blando no Pero Entonces Claro Porque a mí te le digo Porque no quería corteza Y yo le decía Pero si es lo más rico Cuando 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 Los pajaritos No te lo dije Lo dije No te lo dije No te lo dije No te lo dije Lo dije El día de hoy no me ha gustado el vídeo. ¿Qué pinta? En un pijama, ¿no? Sí, pero los pelos, mi exima y ya, la cara así como que... Bueno, total. La vida como es. Exactamente. Que... Me dice Fran. Estoy muy a gusto, ¿eh? En esta casa. Estoy muy a gusto en esta casa. ¿Y yo qué? Estoy muy a gusto. La verdad que sí. Es que es lo que estábamos hablando. Que el haber hecho el cambio este en el patio ha sido todo. Todo. Porque claro, antes teníamos que tener siempre las cortinas cerradas. O sea, siempre te sentías como... ¿No te daba la sensación como expuesto? Bueno, a mí no era expuesto. Me iba a dar igual, pero... No, pues yo siempre... Para mí era más... Como tener todo cerrado era como... ¿Sabes? De eso, de... La cortina cerrada. De limitación. Cerrado. Lo de la mosquitera. El otro día estuvimos aquí. Todos nuestros amigos ni un mosquito. O sea, lo bien que estuvimos. Un chat también es una cosa, ¿eh? Sí, sí, pero digo, aún así... O sea, lo bien que estuvimos. No, no, no. Súper bien. O sea... Súper a gusto, ¿eh? Que era como el miedo que teníamos de eso. De, pues, que no se pudiese salir aquí a la noche. Y qué tal, y qué cual con los mosquitos. Y que nada, pues nada. Estupendamente. Y luego también... La vallita blanca. La profundidad que da. Ya es todo esto arregladito. Ya está cogiendo su forma. Ahora ya cuando vengan los muebles nuevos. Y todo. O sea, es que... Claro, tú estás en el salón y estás viendo esta profundidad. Está súper bonito. Es que ha sido el mejor cambio. El mejor cambio. Y la verdad que ya, pues, la casa... Realmente ya poquitas cosas hay que hacerle más. Digo, hay que poner lo de la despensa, la puertecita. Entonces esas cosas que no se nos olvida. Es que hay que pedirla. Es que yo pensaba que Fran la había pedido ese día. Porque dice, me ha pasado esta gente el link de la puerta. No, yo creo que había un sitio más barato ahí mismo. ¿Ah, sí? Pero tenemos que ir hasta Jalilí. Ah, no. Tampoco que te vas a ahorrar 20 dólares. No, pero dice que te hacen la puerta medida y de una puerta de verdad. Es una barata de correderas estas de... No sé. No, da igual. Me han dicho que me lo recomiendan mucho. Es muy... Que son buenos y muy baratos. El tema... Que hay cositas que queremos hacer. Más en la casa, ¿no? Como lo de fuera, ¿eh? Todo, todo, todo. Pero... Pero ya así como está la casa ya... Con la decoración que ya tenemos... Está sintiéndose muy hogar. Ya este año ya. Este año. Pintando que... Hay que pintar... No, este año ya eso. Y la puertecita. La puertecita ahí, los azulejos quizás. Exacto. Los azulejos de la puerta. Y ya está. No va a ser nada más este año ya. No. El año que viene ya... Ya vengo. Exacto. Que se está súper bien. O sea, yo digo, madre mía, la luz que entra en la casa por las mañanas. Y me gustaría hacer el driveway, que es la parte de fuera. Donde dejamos los coches y la entrada a la casa. Pero bueno. El año que viene. Exacto. No tenemos prisa para eso. Es que yo... No se puede tantas cosas en un año. No, y es que tenemos la saturación... La saturación mental. Necesitamos descansar de contratistas. La saturación mental que tenemos no es otra cosa. Es la saturación mental. Porque con los handyman, bien. O sea, ellos no dan problema. Pero los contratistas, no hay uno que no... Dios mío. Es que hay mucha saturación. Es que quien hace obras en su casa y tal, lo sabe. Entonces, pues ya, vamos a parar un poquito. Porque es que entre las ventanas que ha sido too much. O sea, que es que al final llevamos un año aquí, solo. Y todo lo que hemos hecho en la casa. Entonces, despacito. Porque además así pasa. Y luego cuando haces algo nuevo, lo valoras más. ¡Ay, qué emoción! Y ha hecho entonces... Lleva un año y un mes, ¿no? Exacto. Pero la verdad eso nada, que estamos muy a gusto. Estamos súper, súper a gusto en la casa. Y el patio nos ha dado la vida. Es que el patio se está de bien. Que bien se está. Es muy disfrutable este patio. Mucho. Y lo que el otro día hablábamos con nuestros amigos. Es que no tenemos una casa, por ejemplo, en este lado de aquí. Hay arbolitos y es calle. La casa de enfrente es una planta. Entonces, al ser solo una planta... No te tapa el cielo. Exacto. No te bloquea. Y tampoco tienen ventanas que tengan... Exacto. Y luego la casa de al lado tiene la piscina ahí, por lo que tampoco tiene la casa. Entonces, no está como una casa pegada y entra mucha luz. Entonces, entra luz porque tenemos un patio con mucha luz general. Con mucha luz y mucha privacidad. Mucha privacidad. Por ejemplo, yo recuerdo la casa de Arizona, que nos compramos. Si te se veía tal de enfrente. Tú estabas en tu patio y te podías ver el de la izquierda, el de la derecha y los tres de enfrente. Bueno, pero era en Málaga. En Málaga era peor porque teníamos edificios. Entonces, los edificios, las plantas de alta... O sea, todos los balcones veían perfectamente nuestro patio. Bueno, nuestros patios no tanto. Algunas esquinas del patio, sí. Lo que más veían era, como te llamas, ventanales muy grandes. Sí, o sea, se veía muy bien el interior de la casa. Y eso era un rollo, ¿verdad? Siempre teníamos que tener las cortinas fijas. Porque es que eran un montón de apartamentos de enfrente, ¿no? Porque se llamaba la televisión, nuestra ventana. Voy a decir una cosa. Las cabezas están muy malitas. De verdad que sí. O sea, recibo un comentario. ¿Vale? No, aquí en YouTube, obviamente, en otra red social. Y me dicen... Hola, hay rumores de que lo has dejado con Fran. Eso es verdad. Sí. O sea, ya es que te por lo juro que no tienen ni idea de qué inventar. O sea, es una cosa... Es una cosa loca. Es un villano. Qué cosa, ¿eh? Es que de verdad. O sea... ¿Van por inventar ahí? Ay, Dios mío. Pues no, chicos. De hecho, yo creo que estamos... Creo que estamos en nuestro matemobo. Creo que estamos en nuestro matemobo. Estamos bien. En el momento cuando hemos tenido... Es que no hemos tenido malos momentos. O sea, es que... En el momento, bueno. La gente... Bueno, en el momento quiero decir que estamos muy a gusto. Entonces, que está... O sea, que todo como que está... En una atmósfera positiva. Entonces... Pero... De hecho, mucha gente me dice... Bueno, me decís también por aquí, ¿no? Yo sé que las relaciones no son perfectas, pero vosotros como que mostráis... Chicos, yo no sé. Yo he salido... O sea, yo he tenido una relación mala. La convivencia no... Entonces yo... No puedo engañar. Es que nosotros nos peleamos. Podemos discutir de vez en cuando... Algo. Un te invito diferente de algo. Exacto. Pero os digo... O sea... También tengo que decir... Que con Francisco... Es muy complicado pelearte. O sea, o enfadarte. Es que es complicado las cosas con nosotros. Ayer lo hablaba con un amigo. Me dice... Es que Frank... Es así como tan noble, tan... Dice que pelearte con él tiene que ser... Y digo... Es que no... O sea... Igual hay días que estoy yo más peleona, ¿no? Que me levanto así como más cruzadita. Y aún así... Y empiezo piqui piqui con cualquier cosa. Y... 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 Y él va a decir que... No sé qué. O sea... Es que es complicado. La verdad. Entonces... Pero... Pero la verdad es que... Discutimos... Discutimos... Bien poquito. Pelearnos. Pelearnos de pelearnos de... ¿Cuánto llevamos? ¿15 años juntos? De... Tú pa' tu casa, yo pa' la mía. No sé qué. No sé cuánto queda. Igual cuando empezamos alguna cosa... Porque no vivíamos juntos y cual... No es lo mismo convivir que estar... Entonces, si me enfadaba... Me decían, ya está, pa' tu casa. Ya no te quiero ver más. Esto es típico. Teníamos veintipocos años. Entonces... Pero... Desde que estamos en la convivencia... No nos hemos peleado de decir... Me levanto... O sea... Me acuesto sin arreglarlo al día siguiente. Sin hablarnos. O sea... Tirarnos días sin hablar. O cualquier cosa de esa. No. O sea... Nos vamos a engañar. No. Que no... Es que no ha pasado. Bueno, Francisco no podría. También os digo. Porque Fran es de que necesito solucionarlo ya. O sea... Es como que estás enfadada. Vamos a hablarlo ya. Y yo soy de... Déjame que se me pase el cabreo. Se me pase el enfado. ¿Sabéis? Pero siempre han sido tonterías. O sea... Cosas que de verdad que no son... O sea... Peleas de... Peleas. No. La verdad. Por eso digo yo... Cuando dicen... Es que siempre digo... Bueno. Igual es que yo he tenido la suerte del mundo. Que también puede ser. Me ha encontrado un hombre. Que no... Que en peligro de extinción. Pero... Yo creo que al final es... Puedes encontrar una persona que te complemente la forma de ser y ya está. Exacto. Pero que se puede. O sea... Que no es que normalizar... El que las... Los matrimonios... Normalizar el que está enfadado... Enfadado y que... Eso no es sano. Exacto. Yo cuando la gente dice... Bueno. Claro que discutimos y peleamos y que no sé qué y que no sé cuánto. Bueno. Si lo haces una vez en un momento puntual al final convives con la persona. Más nosotros que estamos 24 horas. Pero si es diario. Si es diario. Si hay malas palabras. Si hay mala actitud de uno a otro. Si hay desprecio. Si hay no sé qué. Porque a mí un desprecio es como... Too much. O sea, eso no se lo permito a nadie. Entonces también como... Yo creo que es... También siento que esto normalmente... No sé. Igual hay gente que sí que desde el primer momento encuentra una relación así. Y fin. Y está estupendamente toda su vida. Pero normalmente tú cuando tienes una relación que no es así. Cuando sales de esa relación... O sea, que es como os digo. Que los carácteres no cuadran. Que sabes. O sea, que chocan. Que tal y cual. Cuando sales de esa relación. Lo tienes muy claro. Lo que quieres y lo que no quieres. Entonces te vas a enfocar en encontrar una persona así. ¿Sabéis? Entonces creo que también eso es muy importante. Porque le das valor. Has aprendido. No solo cómo se comporta la otra persona. Sino cómo te tienes que comportar tú también. Porque esto es un 50-50. O sea, tú no puedes decir. Quiero el hombre o la mujer maravillosa. Pero tú seguir haciéndolo como te sienten la gana. De todas maneras también es encontrar. O sea, tú puedes tener claro. Pero encontrarlo a priori es complicado. Es complicado. Sí, siempre hay que... Si tiene un poquito de riesgo. O sea, en vez de jugárselo un poco. Porque cuando tú conoces a una persona que te pueda gustar. Tú no sabes realmente cómo es esa persona. No la vas a conocer hasta que pase un tiempo con ella realmente. Porque al principio todo el mundo es espectacular. Exacto. O sea, el primer mes todo el mundo es espectacular. Como ya lleva seis meses y empiezan a verse ya las personas reales de cada uno. A lo mejor en ese momento te has contado, pues me he vuelto a equivocar. O no, ¿no? O mira, va todo perfecto. Exacto, sí, 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 por eso te digo. Pero bueno, que eso. Claro, porque buscar... Idealizar a una persona, buscar a una persona ideal es imposible. No, 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 ideal. O sea, buscarla... O sea, siempre hay ese punto de jugársela. De hecho, todo el mundo tenemos como... O sea, los carácteres que... Cuando nos conocimos nosotros, por ejemplo, no sabíamos bien cómo habíamos cada uno. Sí, pero tú ya se te... Sí, no sabíamos, obviamente. Pero yo a mí se me veía o no, ¿no? O sea, tú podías entrar haciéndome y tal. No, pero hay cosas que no. De hecho, una de las cosas que siempre le digo, digo, a mí al principio reconozco que me desesperaba. O sea, era como que fuese él tan tranquilo, ¿no? Y entonces luego analizaba y yo decía, es que necesito a una persona así. Es que yo no podría estar con una persona como yo, de... ¿Sabéis? De intensa. Entonces, analizaba eso y decía yo, pero es que es lo que necesito. Y ese es el problema, mira, yo conozco mucha gente, ¿no? Y que todo el mundo conocemos gente. Que tiene que no... Una persona con otra y tampoco, con otra y tampoco. Porque es que el prototipo de hombre o mujer que está buscando a esa persona no es el correcto para ella. Es que muchas veces... No, es que yo quiero un hombre que sea una mujer que sea así y que pum, ya. Pero es que igual ese tipo de carácter a ti no te viene bien. Porque no te está cuajando en ninguna relación. Así que búscate... O sea, analizas ese tipo de persona, cómo se comporta. Igual tienes... Y que cómo se comporte así, actúa en otras situaciones también así. Entonces, bueno, es complicada la cosa. Pero luego también es súper importante y aunque suene atópico porque es que es verdad, pero es el respeto. O sea, el respeto y la fidelidad a todos los niveles. Ya no te estoy diciendo que una fidelidad, ¿sabes? O sea, pero que te respete, que no sea una persona, pues... Pues que tenga actitudes... El respeto a tu pareja. También eso es súper importante. Y la fidelidad a todos los niveles. O sea, ser claro, ser transparente. Oye, me apetece hacer esto, ¿ok? Me apetece hacer lo otro, pero no ocultártelo o no taparlo con otra cosa, ¿sabes? O sea, hay cosas que de base... Y luego también eso influye mucho en lo que has visto en tu familia. O sea, eso está clarinete. No tiene por qué ser porque hay personas... O sea, de hecho yo... O sea, tengo de cerca personas con las que he hablado de esto. Y han sido personas que han visto en su familia cosas muy malas. Que luego han... Eso les ha hecho ser totalmente lo contrario, ¿no? Porque han visto lo que no quieren. Pero no todo el mundo le pasa eso. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad de decir... Yo he visto que mis padres han sido así. Que mi padre ha maltratado a mi madre. Entonces yo voy a buscar... O es un hombre y dice... Yo no voy a hacer eso porque yo he visto cómo ha sufrido mi madre. Entonces voy a tratar bien a un perro, al revés. O en fin, esa cosa, ¿no? Pero no todo el mundo. Hay mucha gente que eso lo ve en su casa y dice... Pues es lo normal. Por eso yo una de las cosas es que... Y siempre lo digo a todos los niveles. Hay límites que yo no paso de ninguna de las maneras. Porque quiero que mis hijos no lo permitan el día de mañana. ¿Sabéis? O sea, hay cosas que no dejo pasar por nadita del mundo. Por nada. Mira, hay una cosa que me parece curiosa. Y os voy a dejar aquí el clip. Porque de verdad... O sea... Esto no lo he contado. Pero lo voy a dejar aquí a ver si lo encuentro. El tema es que cuando fuimos a Punta Cana... William... En una de las actividades era... O sea, tenían una mesa de que estaban pintando uñas, ¿no? Evidentemente, pues... Eran todas niñas. Pero William... Como yo desde chiquitito... Le tenemos súper inculcado el que tú haz lo que te apetece. Obviamente, hace unos años... Todos los de nuestra generación... Teníamos en nuestras cabezas unas cosas... Que por suerte ya no las tenemos. Entonces tú vas aprendiendo y avanzando en la vida. Y eso también le inculcas a tus hijos. Y por eso también es importante... Y cuando a mí, igual alguna amiga me dice... Digo, pero es que... O sea, no ju... O sea, tu madre es lo que ha vivido. Tu madre te critica esto, te dice esto, otro... Porque es que es lo que ha visto. Entonces no ha visto nada más. Entonces es normal. Pero entonces, bueno... Pues yo como madre... Siempre he querido... Como... Pues abrir la mente y avanzar... Y con lo que hay... Y ver y... Y, ¿sabes? Y sentir y... Y todo eso. Entonces... Está hablando con mi suegra... Y entonces se pone todo... Entonces el punto es el... Que... Estábamos allí... Y entonces... Ya está... Ya lo tiene William... Tan normalizado... Todas esas cosas... Que igual otro niño en esa situación... Pues hubiese... Se hubiese sentido mal... ¿Vale? Pero en total... El tema es que William quería hacerse las... Ay, ¿me puedo pintar? Mami, me quiero pintar las uñas. Había varios stands de maquillaje... De peluquería, no sé qué... Y uno de uñas... Y dice... Mami, yo quiero pintar las uñas. Y le digo... Ok, ponte en la cola. Cuando William estaba... Ya le estaban empezando a pintar las uñas... Vino una madre con su hijo... Y de la misma edad que William. Y... Lo voy a poner aquí... Para ver si se escucha. ¿Cuál color? Quiero pintar las uñas. ¿Cuál color? Dice el niño... Mami, yo me quiero pintar las uñas. Yo... En ese momento... Lo que... Sabía lo que iba a suceder... Porque... O sea... Y la madre le dice... No. Entonces yo sabía... Y dejé de grabar. No seguía grabando... Porque quería estar centrada... Mucho en la relación de William. En la reacción de William. Porque William... Estaba escuchando. Entonces... Cuando... Cuando el niño le dijo a la madre... Que... Que quería pintarse las uñas... La madre dijo... No. No te vas a pintar las uñas... Porque eso es para niñas. Y estaba William... Sentado así. William me miró... Y como que... Le dio exactamente igual. Es que le dio exactamente igual. Y luego me dijo... Mami... O sea... No me acuerdo exactamente las palabras que usó... Pero básicamente... Me dijo que... Que... La manera... ¿Sabes? O sea... Que tontería... Si las uñas se las pueden pintar niñas y niños también. ¿Verdad? Si quieres pintarte las te las puedes pintar. O sea... Pero para que veáis... Como está William ya educado... ¿No? De no... De... Que no le importe eso. Y eso es un trabajo... Que hemos hecho desde que él es chiquitito. ¿Entendéis? O sea... De que tú haz lo que te dé la gana. Entonces eso... Que le va a ser libre. Y en el futuro... Hacer lo que quiera. Tener la libertad para hacer absolutamente lo que quiera. Entonces lo que te enseñen en casa... Y como vivas... Tu educación y todo... Es importante. Es importante tanto lo que quieres y lo que no. Vaya chapada que os he metido. En fin. Pero que es importante eso. Ya. Fin. Chao. Vale. Ea, ea, ea... Nuestro jardín hidropónico ha vuelto. Ha vuelto. No va a estar aquí. Ahora lo vamos a poner aquí. Porque queremos colocarlo todo. Que lo veáis bien. Como ya os explicamos en su día. Es un jardín hidropónico de la marca GARDIN. Y... Básicamente es un jardín que lo pones en el interior de tu casa. Y le pones estos... Pops. Exacto. Tú puedes... Bueno, tienen una aplicación buenísima. Que puedes gestionar todo a través de la aplicación. Es automatizado. Se puede... Se conecta al wifi. Y... Hace el riego automático. Enciende las luces automáticamente. Tiene unas camaritas ahí. Exacto. Están por este lado. Sí. Tiene un par de cámaras. Aquí tienen una. Que te permiten controlar tu jardín cuando estás fuera de casa. Si estás de viaje, por ejemplo, 15 días. De hecho, nosotros creo que estábamos en España cuando lo teníamos y veíamos la camarita. Veíamos a través de la aplicación con la camarita. Se ven cómo están, si están bien, si están mal, si el riego. Y a través de la aplicación también puedes comprar los Pops. Por ejemplo, este Pops de lavanda. Entonces, tú le quitas eso. Agua del depósito. Te dicen todo prácticamente. Así que es muy fácil hacer el seguimiento de tu jardín. Y también puedes poner la hora y la intensidad de la luz. También puedes... O sea, se enchufa ahí a la pared. Entonces, esto lo tienes que tener llenito de agua. Ahora vamos a colocar todos. Nosotros tenemos un montón. Uf. Lo tienes que emparejar con el móvil. Y entonces ya lo coges con el wifi de la casa. Y entonces ya, por eso, con... ¿Ves? Uy. Está encendido, ¿veis? Eso lo hace cuando se empareja. Hace como un click. Sí. ¿Veis las luces? Qué bonito. Qué bonito. Y ahí vais poniendo todo. Y luego ya esto, como tiene este sistema de riego por dentro, cuando tú lo configuras, se puede configurar tanto la luz como el riego. Al principio, nosotros lo tenemos puesto automático. La aplicación ya te dice que está en proceso de germinación y ya tiene un control de la germinación, por lo que no lo tienes tú que hacer. Y después ya, cuando han pasado varias semanas, entonces ya sí. Y lo que sí puedes controlar es la luz, la intensidad. Si, por ejemplo, nosotros, que ahora lo vamos a poner en una zona que no hay mucha luz, entonces, pues pones más horas de luz. Le pones más horas de luz. Que está en una zona súper iluminada, no hace falta que tenga tanta luz. Eso sí, la máquina hay que ponerla dentro de interior, no es de exterior, es de interior. Porque se puede estropear. Tiene un diseño súper bonito. Así que nada, chicos, os vamos a dejar en la cajita de información la web para que vayáis y le echéis un ojo. Porque me mola muchísimo, la verdad. El ver el proceso, cómo van saliendo las plantitas y todo, os va a encantar. Me quedo así con esto, me encanta. Se me va la cámara. Jolín. ¿Qué dice mi niño? Que dice que vamos iguales. Iguales, iguales. ¡Qué chulas! ¿Te gustan las mías? No, es que es así. Es como ese material. Porque son de como esparto por aquí. A ver si enfoca. Enfoca, enfoca. Son como de espartito por aquí. Y los cordones son buenísimas. Tienen este efecto. Así como... Pero los míos son más suaves. Sí, claro. Son chulísimas. Y luego el símbolo también es así como con la telita. ¡Qué guapo! ¡Me encantan! ¡Qué colores más chulos! Aquí me llevo. Sí. ¿El tío? Las va estrenando. ¿El tío también? Mira. La marca de la silla. Es un tío. De que estaba aquí. ¿Todo lo tiene? Sí. ¿Te vas a comprar de...? Ya, ya me acuerdo. O sea, comprobé en unas rebajas. Que estaban así como en oferta. Súper baratito. Veinti algo dólares. Veinti algo dólares, chicos. Es que Fran es... Tiene un ojo para las ofertas. Las zapatillas. Bueno, de hecho, estas me las regaló de sorpresa también. A él le encanta regalarnos zapatillas. ¿Verdad, Willy? Nos las compras y entra en la web. Se mete cuando hay ofertas. ¡Pum! Las compras. Nos tiene papi curtidos de... Servidos de zapatillas. Molonas. ¿Tailer hoy bien? A la tarde, sí. Estas y cuatro más. Que todavía no ha estrenado, sí. Cuatro más que no ha estrenado. Porque las compró grandes. ¿Qué, cariño? ¿Tailer hoy me va a traer algo? ¿Te va a traer algo? Sí, una bolsita de las sandías. ¿Ah, sí? Con sentido te tiene Tyler, ¿no? Pero estaba pronto al gato así venía, ¿no? Por cierto, me ha llegado este paquetito. Tenía muchísimas ganas de probar este producto y justo hoy me llega. ¡Eh, yo también lo quiero probar! Toma ya. ¿Tú lo quieres probar si es para la cara? Si es para mí, que ya soy mayor. Esto es para un... Un producto, un serum para dar brillo a la cara. No, no me la abras, déjamelo. Que ya la abriré yo. Arañazo que tienes aquí, ¿no? ¡Madre mía! Te he picado, ¿verdad? Uf, está otra vez con el extremito. Mirad cómo tiene el bracito, mi niño. ¡Ay, qué lástima! Pues chicos, nos vamos a comer. ¿Eh? Hemos tenido una mañanita bollita. Pues ahora a recargar fuerzas. A recargar fuerzas. Y eso que todavía yo ni siquiera, ni siquiera me he puesto a editar ni nada. Pero hemos creado contenido, hemos subido... Dos campañas he subido yo hoy. Reuniones... Ana ha estado trabajando en el ordenador y ya ahora son las dos. Y vamos a comer porque es lo que toca. Y voy a aprovechar también para grabaros aquí un reel. Y también para enseñaros en este restaurante. Porque este restaurante es mi restaurante... O sea, uno de nuestros restaurantes favoritos, los que nos seguís... No el restaurante en sí, sino la comida que ponen en este restaurante. Y aquí está muy bien, ¿eh? Exacto. Entonces, en Arizona teníamos uno que se llamaba Angry Craft. Entonces, cada sitio tiene un nombre. Pero básicamente es Boiling Craft. Este se llama Mr. and Ms. Craft. You see Seafood Bar and Bar. Pero que cada sitio... O sea, a ver, tienen... Boiling Craft es lo que tienes que buscar. O sea, como marisco en... Sí, cangrejo en hervido. Pero no solo es cangrejo, aunque ponga cangrejo, es marisco en general. Es como una marisquería, pero no la típica marisquería que estamos acostumbrados, que se ve todo así como de lujo, sino lo ponen en bol. No, marisquería de gamba fresca y esa cosa. Exacto, no es. Es de gamba cocida, con salsa. Exacto. Entonces, en este sitio tienen una carta grande. Y si no sabes exactamente qué pedir, porque además si vienes a Estados Unidos... Hay una en Madrid, por cierto. Tenéis que buscar porque la han llevado a España. No sé si en alguna otra ciudad más, pero en Madrid sé que la hay, porque me habéis mandado muchas veces los vídeos, porque como sabéis que aquí nos encanta. De hecho, cuando vinimos la última vez a Arizona, todavía no había ninguna... A Arizona, digo, aquí todavía no había abierta ninguna en España. Y yo busqué una para poder comer aquí. De hecho, cuando nos íbamos a venir aquí, ¿qué hice yo? Buscaba una. Buscaba. ¿Dónde había un sitio de... Digo, por favor, que en Miami haya sitios para comer este tipo de comida, porque me ha comido que me encantaba. Entonces, bueno, pues fuimos a otro. También, y además os grabé un vídeo que venían como con un robot a servirte y todo el rollo ese. Pero bueno, básicamente en este tipo de restaurante, que hay un montón, con diferentes nombres, tiene la carta un montón de cosas y de salsas y tal y cual. Entonces, si no sabes qué pedir, puedes pedir una cosa que no sea la que yo te voy a recomendar hoy. Porque con esta salsa y el conjunto que nosotros pedimos en concreto. Así que vamos allá y os lo enseñamos ahora. Ya hemos llegado. Mirad, siempre en este tipo de restaurante tienen caramelitos de menta para cuando ya termines de comer. Cuando terminas de comer, coges tu caramelito y te vas a coger sabor de menta. Vamos para allá. Bueno, ya nos han servido nuestra bolsita de gambitas con salchichas y patatas y su salsita picante. Cuando vengáis a este sitio tenéis que pedir la salsa especial, siempre. La salsa especial es más rica. Porque es la salsa de Nueva Orleans. También está como Luisiana. También se conoce, si la miráis en internet, es al estilo Luisiana o al estilo Nueva Orleans. Y no olvidarse de ponerte el levantal, el balberito y los guantes. ¡Wow! Tremendo. Se puede ser más personaje. ¡Lenche para acá, rubio! ¡Madre mía! Oye, hemos comido bien, ¿eh? Sí, súper bien. Siempre. Yo solo digo que hay ostras aquí. Sí, bueno, William. No, me va. A ver, William, enséñalos carameluchis, a ver. ¡Uy, espérate! Francisquito había toqueteado el botón. ¡Siempre! No te vuelvas a dejar la cámara. Siempre me toqueteas. Y luego se ve como que se mueve mucho la cámara. ¿Siempre te toqueteo? Siempre me toqueteo. No iba a decir nada. No iba a decir nada. Pero sí. Mirad, Willy. Dice que tiene pelo largo. ¿Eh? Qué personaje. Venga, vámonos. ¿Dónde vais? Si el coche está para allá. ¿Estamos dando el paseillo o qué? Ah, no, está ahí. Me lo... Pensé que estaba más cerquita. Lo que pasa es que ahora, en este momento, podemos buscar un sitio para tomar un café. Porque en este mismo momento, están saliendo del instituto. Así que puede estar eso. Los niños. Entonces puede estar el pilotito montado allí. Ay, vamos a ir a la librería. A que... Bueno, a registrarnos. Y a... A ver... ¿Qué ha pasado? Casi. ¿Qué hacéis? Tira, 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 me laipa y casi me laipa. Madre mía. Pues vamos eso, a la librería, a registrarnos. Bueno, justo las casualidades de la vida, que hacíamos... Cómo es las cosas, ¿eh? Hacía muchísimo que no me llegaba un correo de la librería de Chandler, de Arizona. Y ayer me llegó un correo de la librería de Chandler, de Arizona. De donde vivíamos. O sea, porque yo iba a la librería. Le daría unsubscribe, ¿no? Sí, le di unsubscribe, sí. Le di. Y me dio pena, porque dije yo... Ay, como me dio como nostalgia. A mí me llegaban, ¿te acuerdas de un sitio que fuiste para masajes o así? Ah, sí. No, fuiste, no. Tú me regalaste por nuestro aniversario o algo así. O todavía me estaban llegando mensajes de ese sitio. Y te da como penita, ¿verdad? A quitarte la suscripción. Ya. Yo le di, porque dije yo, a ver, pasa página, pero... Memories, memories. Sí, pero me daba como que cos... ¿Sabes? O sea, lo que pasa que al final, ¿para qué quieres tenerla? ¿Sabes? Ay, lo picante. A mí todavía me llegan de Londres. Del colegio de Laia de Londres. Me llegan cuando hacen cosas. No me han sacado. 50 años después, los niños llevan a graduar y todavía me están mandando... A casa en... De... De... Vamos a esperar un poquito. Venga, pues ya hemos llegado. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado y no hemos arrancado el coche. Ah, bueno, hemos arrancado el coche y lo hemos parado, porque Fran ha visto que justo aquí al lado, enfrente, hay una cafetería muy buena, que la ponen muy bien en Google. Así que... Así que vamos a visitarla, porque además tienen café de lavanda, un lavender latte, y lo quiero probar. Así que sí. Oh, ya hace una temperatura buenísima. Oye, no sé si os enseño, pero voy en pijama. Ya hemos llegado y no hemos... Ya hemos llegado. Ya hemos llegado. Es ahí. Es que ahí está el restaurante. Y aquí... Vamos a tomarnos el café. Mientras estaba buscando, está más fresquito. Claro. Mira, mira mi niño. Mira, con sus manos en los bolsillos. Qué arte. Qué arte. Toma ya. Le habrán pedido los derechos de imagen a ese hombre. Es suyo. Ya decía yo, digo, porque si no la camiseta... O sea, tenían que haberle hecho un Photoshop muy bueno. Ah, amigo. Amigo Félix, cuando vais al cielo. Qué maravilla. Uf, ¿qué tengo que hacer yo? Espérate, chiquillo. Mira, café de lavanda. Qué rico. Es de lavanda, es del palo. Es del palo. Y aquí el niño con su batería. Mira. Mira, mira, mira. ¿Qué te parece el café? Está bueno, ¿verdad? Muy rico. Qué sitio. Hay una luz más bonita. Hoy, no sé por qué, pero veo que... Hay una luz preciosa. Ella se me ha gustado. ¿Eh? De wild... Ah. Pero he entendido de Walmart. Y yo, de Walmart, ¿qué? De Walmart. De Walmart. Catanzas albany. De Walmart. De Walmart. ¡Stand up! Luego, luego dicen las malas lenguas. De los niños, ¿no? Que luego dicen de los padres. Pero aquí, en la ayamami, tengo hambre. Tengo antojo de pequeños. Le digo, Fran, mira tu hija. Dice, antojo de pequeños. Y al momento, Fran. ¿Nos pasamos a por unos pequeños? No. No está consentía ni nada, la rubia. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que no tenemos tiempo. Es otro que no tenemos tiempo. Uy, no veo aún así las gafas. Ay, me voy a echar un poquito de... Brillo en los labios, porque me los noto. Vamos. ¿Qué? Ah, qué susto. Pues mira, vamos a por unos pequeñitos para la rubia. ¿La rubia quiere pequeños? Pues los papis van a por unos pequeñitos para la rubia. ¿Qué vamos a hacer? Oye, qué bien la biblioteca. Ya hemos... Nos hemos sacado la tarjeta. Ya tenemos tarjetita de la Libri. Y además le hemos hecho el día a la... A la de la... A la del registro. Qué graciosa. O sea, yo explicándole que... Bueno, porque me dice... Ah, tienes... Ah, que había alguien registrado en la librería como Nemi García. Y le digo yo... Ah, sí, bueno, no sé qué raro. Espérate, que... Le quito el micro. Espera un momento. Bueno, total, que me dice... Nemi García. Y digo, ah, sí. Y le explico que en España tenemos dos apellidos. Y entonces, como claro, Fran es García y yo soy García. Y dice, sí, aquí... Mandarina. No, 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 no. La tenemos en casa, además. Todo bien, ¿no? Y total, que dice... Que... Que dice... Sí, no sé qué. Y digo, ah, no, pero yo no tengo García por mi marido. Digo, es que mi padre es García y su padre es García. Entonces, por eso dice... Ah, y digo, de hecho, William es García García. Y dice... Ah, sí. Y le digo... Y yo siempre digo que el primer García es el mío. Se meaba. Pero mira, que estaba en la librería parriéndose de risa, de una manera. Claro, es que en verdad, para los estadounidenses, eso es raro. Primero es raro tener dos apellidos, ¿sabes? Porque aquí solo se coge un apellido y luego encima lo pierdes cuando... Lo pierdes, si quieres, ya no es obligatoria. De hecho, creo que los padres de Tyler, la madre no tiene quitado. Pero lo normal es que la mujer pierda su apellido, o sea... ¿Has visto el Rolls Royce? Me muerdo la lengua y saco veneno. ¿Eh? ¿Eh? ¿Esto es el Rolls Royce? No. ¿Dónde? Ahí está. Ahí me dice un Rolls Royce y como el que dice... Ahí, ahí, ahí Ferrari. Claro, claro. Es que aquí visualizas, aquí visualizas. Ah, sí. A ver, es Hannah Montana. Dice que ahora tiene pelo por detrás. Dice que va a dejar como el repartidor los pequeños ahí y va a tocar al timbre. Dice, ahora corres. A ver, venga, ¿qué vas a hacer? Venga, dale al timbre. Y que no llegas. Ay, 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 ay. Ay, ay. Bueno, ¿a cómo que tocas? Venga, toca. ¿Toca la puerta? Sí, po, po, po. ¡Corre como el viento perdido! ¡Corre, mami! Hay correo, hay correo. ¿Pero lo vente? ¿A dónde? Que no está la tata. Que se piensa que está la tata. Que nos enseñé que el otro día hice un pedido a Halo, que es una tienda súper conocida aquí en Estados Unidos. Y me compré este crop top y esta gorra que tenía muchas ganas. Yo me la cogí en este color y de Fran en beige, que es la que llevaba hoy, pero para cambiar son talla única. Entonces nos la podemos poner los dos, así que en negra y en beige para ambos. Y también me cogí un mono, así deportivo, cruzado, súper bonito. Me encanta, queda súper bonito. Ya me lo probé ayer. Por eso lo tengo aquí porque lo tengo que subir arriba. Es así apretadito. Y luego tiene la parte de abajo así abierta. Queda súper, súper bonito. Que lo he pensado así para que no tenga que ir cómoda, pero un poquito más arregladita. No sé, así, ¿sabes? Entonces, pues, pues, esto es lo que compré. Hice mi primer pedido en Halo. Halo y Shoga. Pero no será el último porque me gusta mucho el material, la verdad. Ahora me arrepiento de haberme cogido en este negro en vez de en blanco. Pero bueno. Igual el blanco es más sucio que el negro. Pero como ahora estoy en modo así como colorinche, pues ahora lo veo total negro. Total black. Bueno, chicos, pues aquí sigo. Son las ocho y media. Y ahora es que acabo de terminar. De editaros el blog. Para que luego digáis que no os quiero. Vosotros sí que no me queréis ni esto, ni esto. Oye, peleona. ¿Qué? ¿Está pelusa ahí? Déjala tranquila. Dios mío, no lo supera. Es que no lo supera, chicos. ¿Cómo puede ser tantísimos años de convivencia que te llevarán juntas cinco años? Y todavía 13 no quiera pelusa. Es que increíble. Total que nada, eso estoy subiendo. Mañana tenemos lo del bulg este que recogen todas las cositas que no quieres. O sea, grandes. Y entonces tenemos que sacar un montón de cosas que tenemos. Y nada, vamos a sacar todas las cosas. Tenemos un mueble que tenemos que montar para aquí, para en la oficina. Y no me ha dado tiempo a lavarme el pelo. Así que bueno. También he pensado que como mañana vamos a ir al gimnasio, pues ya a la vuelta del gimnasio me lo lavo ya, ¿sabes? Pero muchas cosas si no mañana voy a tener que hacer. Pero bueno. Me queda más bonito el pelo cuando me lo lavo y me lo peino. Es que si me lo lavo, me acuesto, pues ya se me pone de la cama, obviamente, de dormir. Porque entonces, bueno, voy a pensar que la mejor decisión es lavármelo mañana. Pero ya necesito lavármelo y eso también, pues eso. Que me dura muchísimo el pelo. Pero me entran los picores de la muerte, vaya. Me entran los picores. Aunque no se vea sucio, pero a mí... Total. Que nada, chicos. Pero ducharme sí me voy a duchar. Ducharme sí me voy a duchar. Y nada, vamos a sacar todas las cositas. Todas las cositas. Todas las cositas. Yo me llevo al micro este. No me lo guardan ahí. Vale, sí que se me estrope. Y ya tenemos nuestra cachaca. Ya hemos sacado libros de la biblioteca. Ya tenemos nuestra tarjetita de la biblioteca. Más bien que ni sé. Además está súper bien. Estaba yo pensando que... Le he dicho a Fran. Digo, Fran, es que... Ahora en verano, cuando hace tanto calor que no sabes qué hacer con los niños. En plan, vienes a la biblioteca, tienen una zona de juegos. Tú lees mientras el niño juega o lee también. Y tal, estás la mar de bien. Es que eso hacía yo en Arizona con el Aya. Yo me la llevaba a la biblioteca. Pero bueno. Eso. Así que me ha parecido guay. Además súper agradables ahí. Así que... Y enorme la biblioteca. ¡Ay, qué alta! Pues vamos a sacar las cositas. Toca la cena. Hoy voy a hacer una sopita. Voy a hacer una sopa cremosa con tortellinis de pollo y jamón. En la sopa he puesto un poquito de pollo también aparte. Para que cogiera el sabor del pollo. Tiene zanahoria, tiene apio, tiene cebolla. Y tiene un ajito por ahí también. Y tiene patata. Entonces tengo aquí la sopa. Ahora lo que voy a hacer es, ya que está terminada, lo que voy a hacer es añadirle crema. Y los tortellinis. Entonces le voy a dar un hervor primero. Junto con la crema. Y ya está. Vamos a añadir la crema. Y añadir un toquecito de picante. Buena cosa. Y lo voy a añadir. Cuando empiece a hervir. Cuando empiece a hervir. Lo voy a bajar un poquito el fuego. Y le voy a añadir los tortellinis. Y a William le voy a hacer las sopitas sin crema. Simplemente el pollo. Con filetitos. Me cambié la foto del móvil. He puesto esta. De William en un partido. Padre orgulloso. Vamos a hacer. Vamos a poner aquí. Estoy cansado, cansado. Luego los tortellinis lo que hay que hacer es... No, aquí ya está el caldo caliente. El caldo se ha hecho ya. O sea, no pretendemos hacer el caldo desde cero. Ya con los tortellinis dentro. Lo que hay que hacer es terminar el caldo. Que esté bien de sabor. Y luego le añadiremos los tortellinis. Y lo tendremos ahí el tiempo que consiguiremos. O no, no consiguiremos, no. El tiempo que indique. El paquete. Que los tortellinis van a necesitar. En este caso pone 5 minutos. Pues 5 minutos lo que tenemos que tener. Los tortellinis ahí dentro. Si no se nos pasaría la pasta. Queremos que la pasta nos quede al dente. Entonces se ponen 5. Yo pondría 4. Porque luego ¿qué? Se va a quedar en una sopa caliente. Vale, ya está listo hirviendo. Le bajo un poquito el fuego. Y le añadimos los tortellinis. Y le preguntamos a Alexa. Le pedimos que nos avise. Avísame en 4 minutos. 4 minutos. Empieza ahora. Ya. Ahora sí. Chicos, 4 minutitos. Y ya tendríamos nuestra sopita de tortellini y pollo. Como veis aquí, bien cremosita. O no veis nada porque el vapor se ha comido la pantalla. Pero lo voy a servir y ahora la enseño en plato. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Sopita cremosa de tortellini. Ña, 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 ña. Pues ya hemos comido, chicos. Ya hemos cenado en familia. Y nos hemos estado riendo mucho. Y se ha quedado Tyler a cenar. Y con las ocurrencias de la rubia. Persona, ña. Dice que cuando conoció a Tyler le digo que te había hecho un año de bose. Por si acaso, dice. Y que se pensaba que... Pantísima, eh. Y Tyler que me dijo cuando lo conocimos que había hecho un año de boseo. Que había hecho un año de boseo. Que de hombre, por si acaso. Que pensase que... Que podía bosear. Más tonta. Qué gracioso. Ay, ay, ay. De verdad. Total, que nada. He hecho fran una sopita más rica. Qué rica. La verdad. Buenísima. Ha hecho un híbrido. ¿La has enseñado? Sí. Ah, ya sabéis. Buenísima. Ahora me voy a tomar mis pilulillas. Antes de acostarnos. Bueno, antes de sentarnos en el sofá. Ahora estamos viendo... Constelación. Constelación. La serie de Constelación. De Apple Plus. Aquí para... La satisfacción visual de todas. De todos. La cortina. No me digáis nada. Porque es que a mí me da exactamente igual que a vosotras el... Pero es lo que hay, chicas. O sea, yo... De momento. Os dejo que vengáis y me la cambiéis. Quien quiera venir. Y quitarla y ponerme una puertecita. Esta en su casa. Esta en su casa. Ah, te voy a fumar. Exacto. Ya no lo creo. Invitar a un cafecito. Yo te tomo ahí el cafecito contigo mientras la pones. A ver si... Ay, ya nosotros nos cajemos. Quieren que yo... Esa es la acción. Bueno, que no lo quieren. ¿Cómo no van a querer ellos mientras cobre? O sea, para eso es un trabajo, quiero decir. Ellos no te van a decir que no. Lo que pasa es que te van a cobrar. Ellos te lo han dicho a ti para que te ahorres el dinero. Que son buena gente. En plan... A ver... Ves tú. Te ahorras el dinero. Pero si van ellos te cobran. Pero ellos encantan. Vocacionar su trabajo. O sea, lo que te quiero decir. Ay, que... Pero sí, chicos. Es que poquito a poco. Piano, piano. Acabamos de terminar con la pintura y todo de fuera. El pressure cleaner de la casa. Ay, lo que sí tienes que decirles es que vengan a pintar. Bueno, que todavía no nos ha... Que hasta para eso, la asociación tiene que aprobar. Madre mía. Total. Bueno, eso no es una tarde a la cinta. Sí, claro que lo hacen. Eso no es nada. Eso es que... A mí me dicen... De hecho, fíjate, si son buena gente me dicen, no. Para hacer... Lo de ahí arriba si quieres te traemos una escalera. Y digo, no. Lo hacéis vosotros. Si nos importa. Yo te pago. Digo que yo las alturitas así tan para arriba. O sea, yo no me da para aquí. Pero ya algo tan, tan, tan alto no. No. Porque me entra como el vertiguillo. Y... No va a ser que no. No, que la casa hay dos plantas. Subo con una escalera ahí hasta allá arriba. No, no me fío yo de mí misma, vaya. Pero bueno. ¿Alguna vez te dije que no me he cobrado nada? ¿Ha conducido el primer a ver al Urgent Care? Sí. Pues me ha llegado la carta. Claro. Es que yo decía... ¿Por qué no me cobraron ese día? A veces lo hacen. ¿Cuánto? No tienen nada que pagar. 30 dólares. Ah, 30 dólares. Yo, pero si hubiera pagado en ese momento, no tendría que estar... Claro. Sí, nosotros cuando vamos a urgencias, urgencias del Urgent Care, que es como el ambulatorio, ¿eh? Tenemos que pagar 30 dólares. Ah, coger la mosca. Pobrecita. Venga, agárrala y sacala fuera. Porque él le ha dado un meneo ahí necesario, la mosca, la criatura, para tirarla ahí. Es que son las ganas, ¿eh? De hacer daño por hacer. Ay. Se ríen de sus ocurrencias. La mareo puya, la pobre mosca ahí trambólica. Menos mal que la llevaba en el lado. La habría estrujado contra el foco. ¿Qué es? ¿Tonto es? Espera. No, hombre, va a ir. Para que... No debía entrar aquí. ¿Daño necesario? No, a ver, un mosquito aquí que me está picando, pum, le regreo un meneo porque me ha querido hacer daño. Pero si no, hombre, esa dice la que ha fumigado todo para que no vaya un poco. Ay, mira. Total, ¿qué os iba a decir? ¿Qué os estaba diciendo? No, bueno. Bueno, nada, chicos, que hemos hecho un día buenísimo. Una temperatura increíble. O sea, un día de estos que dices, tú, ¿qué día más bonito? ¿Eh? Lo que pasa es que es tardísimo. Y encima aquí estoy dándole la sin hueso. Venga. Que no nos va a dar tiempo a ver el capítulo entero, ¿eh? ¿No me ha puesto más rápido que niña? Es que tú te has levantado tardecito, hermoso. Pero yo voy, yo voy, despierta. No tengo sueño. Bueno, yo como pasen de las diez y media ya me mosqueo. Ya empiezo a enfadarme porque entonces ya no duermo mis ocho horas. Que no las duermo porque a las diez y media nunca nos acostamos. A las diez y media podemos estar subiendo arriba. Los dientes. Esto. Me meto en la cama. Once menos cuarto. Empiezo a... Y eso que ahora con el magnesio, chicos, que bien duermo. Duermo súper bien. Me lo tomo por la noche. Que hay gente que se lo toma por las mañanas, no sé qué, no sé cuánto. Yo me lo tomaba por la mañana y... ¿Sabes? Me venía bien, pero ahora que me lo tomo por la noche creo que me viene mejor. Es que yo me escuché que hay gente que por la noche no se lo puede tomar porque por la noche le hace el efecto contrario si se lo toma a partir de las seis de la tarde. Pero que no a todo el mundo. Pero hay personas que sí, entonces se lo tienen que tomar por la mañana. Yo probé a tomármelo por la noche porque leí que era mejor. Y entonces, si no eres de ese tipo de personas, y entonces pues me viene bien, no me hace el efecto contrario. Y nada, chicos, os voy a plantar aquí porque ya me voy al sofá. Así que nada, que os queremos un montón. Nos vemos el jueves por aquí, bueno, o mañana, depende del día que nos estéis viendo. Y sí, no olvidéis que la caquita de información tenéis la web de WeSoul donde podéis comprar todas las cositas. Y encima tenemos un descuento por el día de la madre. Hasta el día 30. No sé en qué cae este vídeo, pero bueno, hasta el día 30 tenéis descuentos. Y si no, pues nos tenéis que seguir en Instagram y seguir la web para así no perderos nada. Porque tenemos un montón de cositas para el día de la madre, chicos. Un montón de regalitos y cositas monas, packs para el día de la madre. Perfectos para regalar. Así que corred y echarle un ojito que qué bonito regalar a una madre buena vibra, ¿eh? Con cristalsitos, velitas, esto, lo otro, todo con buena energía. Que sale de nuestra oficina cargadita de buena energía, la blog, todo. Y todo eso pues lo tenéis en la cajita de información. Y ya... Chao, pescao. Hasta mañana.